Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver otra forma de grabar el escritorio, de hacer screencast, es mediante un programa que funciona en java, por lo tanto hay que tener java instalado y se activa desde la web, se llama screencast-o-matic, hay que ir a su página web, screencast-o-matic.com y gratuitamente, porque hay una suscripción de pago que ahora veremos, pero en principio es gratuito, ya podemos grabar, le damos a Start Recording y se nos abrirá el grabador, pero teniendo en cuenta que hay que tener instalado java, porque funciona con java. Esta es la interfaz de edición, que en la versión gratuita no tenemos herramientas de edición, hay que pulsar aquí en Start Recording y ya se abre el grabador. Esta pantalla completa, graba ahí el sonido con el del micrófono y se puede luego seleccionar el área que queramos, no hace falta que sea pantalla completa. Podemos elegir un área determinada, definirla, como con tantos en screencast-o-matic, pero este no es tan conocido, y la verdad que funciona muy bien, graba muy bien el sonido y todo, yo lo he utilizado bastante. La página web, una vez que está activado el grabador, se cierra. Vamos a grabar, por ejemplo, un terminal, vamos a ajustar el área de grabación al terminal, vamos a abrir un terminal, con control al T, y vamos a ajustar el área al terminal. Como veis, es muy fácil de utilizar. Y luego nos permite subir los vídeos directamente a YouTube y todo. Le damos a grabar, 3, 2, 1, y ya está grabando. Pues ya podemos escribir lo que queramos. Y en la versión gratuita tenemos un límite de grabación de 15 minutos. Pero que está bien para hacer vídeos para YouTube, por ejemplo, para que queremos más de 15 minutos. Esta es la versión gratuita, pero es que la de pago tampoco... No tenemos límite de tiempo, y tenemos herramienta de edición, y el precio es irrisorio. Pues ya hemos parado la grabación, le damos a Done, y aquí nos sale la grabación. Le damos a Play, y vemos como nos ha grabado perfectamente el terminal. Repito, hay que tener Java instalado. Si no, no funciona, porque funciona sobre Java. Vamos, un programa en Java. Como veis, graba perfectamente. Pues una vez que hemos comprobado la grabación, podemos publicarlo en YouTube con esta opción. Ahí escribimos el título, la descripción, los tags, la categoría, la privacidad. Tenemos que darle acceso a nuestra cuenta de YouTube, y le damos a Vlog to YouTube, y nos sube el vídeo automáticamente a YouTube. Esta es la versión gratuita. que tiene el límite de grabación de 15 minutos. Ahora vamos a ver la versión de pago que cuesta 15 dólares anuales. Yo estoy suscrito. Como veis, tenemos muchas más herramientas. Y son 15 dólares por un año entero. Si os gusta la herramienta, yo creo que merece la pena. Para grabar screencast está muy bien. Yo tengo cuenta. Me voy a loguear. Hay que loguearse con una cuenta de Gmail. De Gmail no, de email cualquiera. Password. Ya digo que no es dinero porque son 15 dólares anuales. Y se gana mucho en edición para empezar con esta cuenta, la Pro. que son 15 dólares por un año. No tenemos límite de tiempo de grabación. Eso es el primer punto. Luego tenemos herramientas de edición. Aquí, como vemos, voy a ponerlo a full screen, a grabar, para hacer la prueba. Le damos a recording, ahí, en rojo, y graba la pantalla completa. La pantalla, la página web, se cierra antes de grabar. No hay que grabarla. Se graba lo que quieras y una vez se da el icono ahí del programa y se para o se pausa la grabación o se para. Luego, si queremos seguir grabando, pues, le damos a rec y seguimos grabando. Como veis, aquí ya tenemos herramientas de edición. Vamos a ver lo que hemos grabado. Sale con un círculo el puntero y todo. Y se graba perfectamente la pantalla completa. El poquito que hemos grabado. Y graba también muy bien el audio. Tenemos herramientas para cortar el clip, para ocultar el mouse, para insertar más vídeo, para cambiar la velocidad. Agregar transiciones, editar el audio, para hacer zoom, para añadir texto. y aquí podemos hacer no ediciones profesionales, pero ya podemos, por ejemplo, pues, hacer una transición de entrada y otra de salida desde negro. Veis, ya no entra directamente, sino que hace un fundido en negro y para salir, pues, otro fundido en negro, para que quede el vídeo un poco más curioso. y vamos a añadirle un título, por ejemplo. Esto se pueden hacer muchas cosas, esto solo es un mero ejemplo para que veáis esta herramienta que funciona en Linux y es una alternativa más para grabar. Vídeos Pues vamos a ponerle un título de prueba con esta herramienta Add Overlay le damos a Start vamos al principio y podemos añadirle tanto texto como imágenes figuras aquí me sale en transparente no sé por qué voy a abrirlo otra vez aquí podemos añadirle flechas recuadros figuras aquí vamos a poner un título de prueba que sale por defecto en amarillo pero se puede cambiar el color pero vamos a dejarlo así aumentamos aumentamos ahí si queréis le podemos quitar el fondo y cambiarle el color pero me sale que en transparente no sé por qué será porque estoy grabando esto funciona perfectamente pues ya tenemos el título del screencast y ahora definimos la entrada y la salida del título que entre el principio y que salga por ejemplo ahí ahí le daríamos a height para que se oculte una vez definido le damos addon y ahora previsualizamos como queda veis título del screencast y luego se diluye pues esto es una edición básica una vez editado le damos addon y ya tenemos muchas más opciones de subida a la red como veis hasta dropbox pero para subirla a youtube pues igual que la versión gratuita autorizamos nuestra cuenta de youtube y subimos el vídeo desde aquí perfectamente a nuestra cuenta se publica y aquí se van acumulando las grabaciones tenemos como una especie de biblioteca con las grabaciones que vayamos haciendo pues este programa screencast o matic pues otra alternativa más para grabar el escritorio para quien quiera hacer screencast está muy curioso un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y y ¡Suscríbete!